¡Anda! ¡Anda! ¡Con sabrosura! ¡Mercedes! ¡Linda Mercedes! ¡Linda Mercedes! ¡Esto es para ti! ¡Para que lo voces! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Oye eso! ¡Vámonos de fiesta! ¡A la fiesta de Mercedes! ¡Linda Mercedes! ¡Esto es para ti! ¡A la fiesta de Mercedes! ¡Bien! 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 ¡Escóndale, Ecuador! ¡Buenos huecos! ¡Buenos huecos allá! ¡Hanuga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ay, nada más! ¡Oye, qué rico! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos, Mechita! ¡Vamos! ¡Sapure!